Hola chicas, bienvenidas, bienvenidas a Susurro del Papel. Mira que me acaba de traer Nacex. Mira que paquete me acaba de traer Nacex. ¿Y de quiénes? Pues me lo manda nuestra amiga Isma, madre mía, de Cantabria. Es un paquete súper bonito, tiene súper bien envuelto, súper bien embalado. Mira qué detalle, bueno el hombre me lo traía con un cuidado, que es que me... Vamos, precioso, lo que yo os diga. Me lo mandó ayer y hoy me ha llegado. Yo no quiero deshacer nada. Yo no sé por qué me lo has puesto tan bonito, porque ahora me vale la pena abrirlo. A ver si por aquí se puede abrir. No, hay que abrirlo por aquí, sí o sí. Y yo no lo quiero romper, así que lo que voy a hacer es cortar el lazo. El lazo lo corto, lo voy a cortar por aquí andando y a ver si lo puedo sacar, porque es que me gusta mucho. Aquí lleva la dirección. Ya, ya lo puedo quitar, pero creo que está súper pegado ahí, hay que quitarlo. Ay, una, por favor, ¿ahora cómo lo voy a quitar más? Es que no habrá falta un detalle, el lazo, que no lo voy al final, yo no quiero romperlo. Ay, ay, me acabo, con la pluma, que está bajera, no puedo abrirlo, nada, no. Es que me lo ha pegado también, voy a intentar meterla por aquí, el lazo, por allá, en el cuero, si es que no tengo un poco. Ay, yo sé, ¿por qué me lo ha pegado? Ay, yo no lo puedo despegar, que pena. Ay, ahora sí, es que me lo ha pegado también. Ay, qué bonito, es que es muy bonito, pero bueno, se me ha descartado, chicas. Pero que si no lo puedo abrir, estoy intentando meterla aquí, pero está pegado, a ver, ahora sí. Bueno, algo he salvado. Uf, madre mía, 3 kilos, 3 kilos de paquete. No cogen cámaras. Lo siento, estoy grabando ahora con el móvil porque el móvil está un poquito más, toqué la cámara. Y pues pienso que se va a ver mejor. Os dejaré linkado el canal de Emma, que tiene canales. Y sé que ella sigue a muchísimas, muchísimas, a esta pera y a gente que hace manualidades. Bueno, pues si puedo abrirlo, os enseño a ver. Este paquete es súper bonito. Es que es buena pena que esto yo no tengo que centrar. Le voy a darle la vuelta y lo abro por aquí. Más que nada, esta que veáis. ¡Oh! El packaging. Mira, pone Spring, primavera. Mira. Aquí. It's. Así me manda este paquete. Acaba aparentemente. Uf, no se ve nada más. Y voy a abrirlo. ¡Oh, oh, 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 oh. Dios, mirad, por favor. Mirad qué gozada de paquete. Por favor. Mirad. Ay, es que yo quiero que se vea bien. Es que es un pasote hasta arriba, señora. Eso es. Lleno de confeti y lleno de todo. Me encanta. Inma, te he dicho el paquete ya. Vamos. Súper bien. Mirad qué bonito. Por favor. Mirad cómo viene el paquete. Madre mía. Inma. Madre mía, madre mía. Aquí hay de todo. Hay cuentas, perla. De todo. Madre mía. Aquí me he hecho. Mira. Lentejuela. Mira. Lentejuela. Perla. Madre de mi vida. Cómo viene este paquete. Si es que me da pena desanimarlo. Si es que esto es... Fiesta. Fiesta. Qué bonito. Madre mía. Bueno, pues vamos a apartar todo a un ladito. Para que no se caiga nada, procuraré que se caiga en la caja para después recogerlo. Y voy a apartarlo. Voy a ponerlo aquí al lado. Para. Esto que me haga tanta pena. De verdad. Qué cosa más bonita. Ya está. No sé ni por dónde ir. Pero bueno, luego lo intentaré arreglar. Y vamos a ver lo que es Inma del canal Las Manoridades con Inma. Y vamos a empezar a sacar paquete. ¿Vale? Porque aquí hay paquete para parar un tren. Mira. Hilo dorado. Mira. Qué bonito. ¿Qué pone aquí? And why take... Take... The scenic root. Qué bonito el papel de corazoncito. Súper cookie. Rosa. Súper cookie. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y vamos a verlo. Vamos a abrirlo con cuidadito. Y aquí tenemos... Bueno. Mira. Por favor. Qué paquete. Esperad. Te lo enseño. Y mira. No me diré que no es precioso. 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 Y vamos a sacar a ver lo que ha hecho Inma. Mira. Ay. Mira. En el primer paquete. Mira. Mira. Me han mandado un tag de acetato. Mira. Qué chulo. Con un montón de guasi. Ay. No sé si se ve de brillantito. Este. Mira. Qué bonito. Qué chulo. Se ve bien. ¿Verdad? Y después me han mandado estas servilletas. Mira. Para hacer decoupage. Me han mandado estas tres. Ay. Qué bonita la hortensia. Por favor. Preciosa Inma. Y me han mandado también de esta un montón. Tú has que le ha dado la gana. Una. Dos. Y tres. Tres también. Qué bonita. Muchas gracias Inma. Estas también son ostensias. Qué bonitas son. Qué bonitas son. Más tres. Qué bonitas. Me encantan Inma. Este. Porque como me han mandado tanto, tanto, tantísimo. Voy a ponerlo ahí. Mira. Qué pacalín. Por favor. Mira. Qué pacalín. Por favor. Mira. Los girasoles. Mira. Qué bonitos los lazos. Todo esto se utiliza. Yo esto lo tengo que utilizar. Mira. Qué bonito. Qué bonito. Me encanta. Y es igual. Y los otros también. Los trobelitas. Mira. Ay. Qué bonito. Flipo. Mira. Cuando me dijo. Te voy a mandar el seguimiento del paquete. Porque para que tú sepas más o menos por dónde vas. Y miro el seguimiento del paquete y pone tres kilos. Digo. ¿Cuapa tres kilos? Digo. Bueno. ¿Tú te has mandado? Pues la cara que viene. Pues hasta arriba. Vale. De mi vida. Mira. Vamos a abrir este. Un popote. Ay. Qué bonito. Ay. Ay. Vamos a verlo. Ay. Ay. Un popote. Qué me gusta. Ay. Ay. Qué bonito. Por favor. Ay. Me encanta. Esto del móvil. El móvil. Tengo ahí. Estoy grabando con el móvil. Mira. Esto es. De algo. Que me lo da mi hija. Y bueno. Pues. Porque además. Tengo un pelito. Ay. Qué guay. Ay. Qué guay. Ay. Qué guay. A ver. Por aquí. Pues es que no quiero romper el papel. Nada. No quiero que se rompa nada. Yo quiero aprovecharlo todo. Y todo. Pues. Ahora. Mira. Será. Mara. Ay. Qué bonito. Inma. Por favor. Buah. Mira. Qué bonito. Por favor. Mira. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Mirad. Qué bonito. Me encanta. Inma. Es precioso con el tul. Qué bonito. Es súper bonito. Y estos cabujones. Lo has hecho tú, ¿no? De resina. Qué bonito. Y le ha metido estrellita encasulada. Precioso. Este lo voy a poner ahí en mi tarro de popote. Pero. Le voy a poner. A ver. Aquí. Tu nombre. In. Inma. Voy a ponerle. Hoy es día. Hoy es junio. Del mes 6. Del 2022. Y hoy es día 23. Víspera de San Juan. Mira qué fecha más bonita. Para recibir algo tan precioso como esto. Esto es magia. Qué bonito. Qué flores. Mira las flores de goma eva. Por favor. Esto lo has hecho tú, ¿verdad? Qué bonito. Flipando. Guau. Es que es precioso. Mirad qué bonito. Es una pasada. Muchas gracias, Inma. Este va a mi tarro de los popotes que está ahí en la vitrina porque me estaba cogiendo polvo y no quiero que me coja polvo. Mirad. Esto que no sé lo que es. Aquí viene una madrita de mariposa. Mirad la letra I de Inma con el marchamo este. Esto no sé qué será. Mirad. Esto viene pegado. Ya se va a levantarlo. Madre mía. Madre mía. ¡Ay, la bolita! Madre mía. Mirad. Lo que ha salido solamente al quitarle el lazo. Mirad. El lazo es una preciosidad. El lazo es de ensueño. Mirad. Es una mariposa. Con el marchamo de ella. Vamos. No me digáis. Es una pasada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues... A ver. La lentejuela la voy a separar para ponerle a un lado. Esta que ha salido antes volando. Es una cuenta. Y tengo aquí... Uy, que me doy un golpe a la de esta. Mirad. Tenemos aquí estas cajitas. ¿Vale? Entonces, voy a ir echando aquí. Sobre todo esto. Esto tiene más peligro que el caballo humano. Esto tiene más peligro. Y lo que son las de esta. Las voy a ir echando aquí. Pero es que me da miedo de esto. Porque esto con el ventilador tiene vida propia. Esto es venganza, Inma. Porque... Yo le mandé un montón de fideos de eso. De flecos de eso. Y está dicho así. Bueno, te me enteras lo que voy a recoger fideos. ¡Qué guay! Mirad. Y esta es la puentecita. Pues la metré aquí. Mirad. Qué chula. Y aquí me he metido una madrita que se va con la madrita. ¿Vale? Y... Ah, esto. Lo que yo tenía en la mano. Que era esto. Vamos a abrirlo. Por donde lo abro. Vamos a abrirlo. ¿Qué será, será? Mirad. Piedra. No sé qué. No tiene, no tiene desperdicio. Más bolitas. De las peligrosas. De las que vuelan. Porque esta tiene mucha electricidad. Mira qué aparece por aquí. Que por aquí hay más. Mirad. Más cuentas. Más de estas. No lo digo yo que esto vuela. Esto va a tardar siete años y un día. Porque... No sé qué me tiene aquí. Madre mía. Mirad qué aparece por aquí. ¡Qué bonita, Isma! Esto tampoco lo tengo yo. Qué bonitas son. Son preciosas. Muchas gracias. Esta no la he visto yo. El teddy. Voy a mirar si el teddy hay escobilla para el retrete. Qué bonita. Muchas gracias, Isma. De verdad, ¿eh? Que me ha encantado. Y además el tamaño tan bueno que tiene. Y esto. Qué bueno. Muy bien envuelto. Mirad lo que es. Que no... A ver. Viene con mucha bolita aquí pegada. Bien. Ahí. Algo viene suelto. Que va dando vuelta por ahí. No sé qué es esto. Vamos a verlo. ¿Dónde va? A ver. ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía. Trabajo. Por favor. Pero no sé qué. Bueno, voy a poner bolitas ahí. Ah, vale. Ya sé de dónde está acá. ¿Y esto? Pues de momento es la base de algo. Diría yo. Claro. Yo diría que es la base de algo que se le ha despegado aquí. Esta bolita que va ahí. Que bueno, ya la pegaré. Estas que saltan, ¿eh? Tienen vida propia. Me gusta mucho. Esto que lo voy a pegar. Voy a poner el pegamento de... No sé qué será. Parece la base de algo. Pero no tengo ni idea de qué. Algo ahí. Que se vaya secando. Y bueno, es un pie muy bonito de algo que aparecerá, no sé, por aquí. Oye, esto me ha encantado, ¿eh? Son preciosas. Y estas bolitas también. Y esto parece como cabezas de chincheta. Es muy bonito. Pero no sé qué. Bueno, vamos a seguir abriendo. Aquí hay otro paquete. Madre mía, el paquete que hay aquí. Chicas. Un momento, ¿eh? Vamos a interrumpiros para deciros que si queréis tomar o ir a cenar o algo, que esto es para verlo, pero muy detenidamente. Porque aquí hay paquetes para mandar, vamos, para tirarnos dos días y verlo bien, ¿eh? Porque es... Vamos, estoy alucinada, la verdad. Me ha mandado, vamos, el packaging es precioso. Bueno, si queréis levantaros y ir a por un café, lo que queráis. Mirad qué bonitas. Estas son las que yo compro, ¿ves? Que se pueden desmontar. Qué bonitas son. Bueno, y además cada vez que tiro de un lazo aparecen piedrecitas, pelvitas. Esto está pegado con silicona. Ahora, así. Mirad qué bonito. ¿Ves? Conforme le da la luz, hace distintas tonalidades de colores. Qué chulo. No tengo ni idea de lo que puede ser. No va a ser. ¿Y esto? Oh, por aquí aparecen más cosas. A ver, otra mente cuela. Vamos a ver ahí. A ver. ¿Y esto? Más bichos. Mira, mira. Fíjate, que voy a cogerle ese man. Vamos a abrirla. Madre mía. Me parece que son lazos. Ay, qué bonito. Mirad lo que me ha hecho. Oye, qué chulo. Mirad. Con un vaso o algo. Sí, un vaso. Mirad. Con cuerda. Por favor, Isma. Es precioso. Mirad. Vamos a acoplarlo bien. Así. Ay, qué chulo. Muy, muy bonito. Es como un... Mirad. ¿Veis? Qué bonito. Hecho de cuerda. Y dentro me ha metido un montón de lazos. Mirad. Yo cuando voy al TED y no se compra lazos. Yo nunca encuentro lazos. Veo a vosotros. Qué bonito este. Para Pascua. Para primavera. Es precioso. Qué bonito. Este es azul. Pero parece... Como de raso. Pero... Está como vintage. Muy bonito. Y este... De primavera también. Mirad. Qué bonito. Isma, muchas gracias, tía. Qué bonito. Es súper chulo, ¿eh? Me encanta. Es precioso. No dejéis de visitar su canal, ¿eh? Porque... Hace... Ella, más que nada, ahora mismo está enseñando compritas. Pero las compritas también son muy interesantes. Lo digo yo. Vamos a ver más. Aquí vienen un montón más de lentejuelas, fideitos de estos, pelitos de estos, de dorados. Es que tengo que quitarlos porque es que hay a mogollón un montón ahí. Y esto es que se vuelan. No se dejan ni coger. No sé cuál abrir. Porque es que todos son bonitos. A ver, voy a quitar. Mirad. Qué chula. Una polilla. Mirad qué bonito. Ahí. Vamos a abrirlo. Uah, la tengo ahora. Ahí. A ver qué hay aquí. No sé. A ver. Madre mía. Ahora lo quitaré. Y esto. Lo ha envuelto muy bien todo. Espectacular. A ver. No sé qué. No tengo ni idea. Es que no tengo ni idea. Ella no me ha dado pista. No me ha dicho nada. Oye, no viene. Mira, no. Amenta. Ahí huele esto. Huele. Huele como a menta o... A ver. Y esto será para poner el pegamento boca abajo o algún tarro. Ay, qué guay. O algún tarro. Die happy. Die happy. Feliz día. Feliz día. Mirad. Son tarros reciclados. Tarros de plástico, yo creo. Y esto... Se puede poner esto aquí, por ejemplo, boca abajo. Mirad. Qué bonito. Y más. Muchas gracias. Se me ocurre eso porque no se me ocurre que sea otra cosa. Para poner el pegamento boca abajo y tal. Qué chulo. Pues me gustó un montón. Mirad. Son tarros. Uno dentro de otro. ¿Vale? Para formar un embudo. Yo diría que este es hasta de suavizante. Que me parece genial. Qué bonitos. Me encantan, Isma. De verdad. Son súper bonitos. Me gustan un montón. Es que me tiene súper intrigada esto. Vamos a sacar otro. Es muy, muy, muy grandote. Mira, por aquí. Aparece en madrid. Igual que la madrid de la mariposa. Voy a ponerlo ahí para después guardarlo. Aquí está la mariposa. A ver dónde está. Ahí. Mira. Vamos a abrir este. Es la primera vez que hago un inter con Isma. Yo le mandé a ella ya hace. Se demoró un poquito de tiempo el poderle mandar. Igual que se ha demorado todo. Pero hay prioridades. Y hay más que me desesperar. Y da la prioridad a las cosas que no podemos esperar. Madre mía. Mirad qué bonito. Mirad las perlitas como brillan. Qué chulo. Y aquí viene otra piedrecita. Otra de esta. Y esto. Es esto. Comparillo. De polo. De helado. Mirad lo que me ha hecho. Ostras. Qué bonito. Madre mía, Isma. Qué preciosidad. Qué bonito. Va a poner pinceles. Va a poner brochas en el cuarto de baño. La brocha de maquillaje. Me encanta. Qué bonito, Isma. Divina paciencia. Ahí no te va a caer la escobilla, María. Venía a poner la escobilla. Ostras, qué bonito. Madre de mi vida. Esto lo voy a poner yo en mi cuarto de baño. Con mi brocha. Con mi brocha de la cara. O una postal o una postal o algo. He tocado yo aquí. Mirad. Otra maderita. Un árbol. Siempre viva de esta. Mirad, qué bonita. Estas no se dejan coger. Qué bonita. Qué bonita, Isma. Mirad qué tarjeta me ha hecho. Qué bonita. Mirad. Le ha puesto este clip. Con tela de saco. Qué bonito. Lo ha decorado. Muy, muy bonito. Mirad. Muy chulo. ¿Veis? ¡Hala! Para allá que va. Madre mía. Las lentejolas me ha encantado. Son preciosas, eh. Son gordas. Esto lo voy a poner ahí. Aquí hay piedrita. Es que no vea, colega. Qué paquete. Mirad. Es súper bonito, eh. ¡Guau! Que por aquí también tiene. ¡Guau! Que se huele. Madre mía. ¿Verdad bien? Y por aquí. Sí que tiene por otro lado. Se está saliendo ahora. Porque esto es en 3D. Él lo ha puesto como almohadilla de 3D. Aquí se han quedado pegaditas. Y ahora voy a abrirla. ¿Ves? Es que tiene mucha electricidad. Están saliendo. Pero hay de todo, eh. De todo. Mira, mira. Con el ventilador, ¿verdad tú? Dima, mi hija, lo va a matar. A mí por abrirlo. Y a ti por mandarlo. A ver. Es que quiero que salga de ahí. Se ha despegado. Pero porque tiene una... Mira. Ahí. Ahora. No se pegaba por eso. Madre mía. Por la lentejuela. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Yo digo. Es que está pegada en la almohadilla. Creo que ya está. Aquí hay otra bola. Ahí. Ahora. Ahora sí. ¿Veis? Aquí hay otra. Pero bueno, está la polvita. Creo. Veo. Aquí. Ya está. Porque si no, no deja que se pegue... No deja que se pegue el chivoa. Aquí. ¿Veis? Mira. Se pega ella en la almohadilla y el chivoa se despega. Muy, muy chula. La tarjeta es una pasada. Las flores me encantan. Son muy, muy bonitas, ¿eh? Una pasada. ¿Y qué pone? Pues dice... Mira. Con un pergamino. Que está envejecido, ¿eh? Mercedes. Aquí te envío estos regalitos deseando que te gusten tanto como a mí me han gustado hacerlo. Decirte que como pone en la portada, grandes cosas están por venirte. Ojalá y te lo deseo de todo corazón que todos estos momentos difíciles que estás pasando ahora se solucionen lo más pronto posible. Aunque a veces no escriba mucho en el grupo que aquí estoy para lo que necesite. Un abrazo. Muchas gracias. Sí. Poco a poco todo tiene solución en esta vida. Menos lo que realmente no tiene solución. Y ya está. Pues mira. La tarjeta preciosa. Muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Made in love. Hecho con amor. Made in love. Qué bonito, Isma. Muchas gracias, hija. Pues ahí que vamos. Vamos a ir sacando más cosillas. Mira, otra maderita de marquitos. Otra molecita, otra maderita, otra granderita. Pero es que, a ver, no es solamente esto, ¿eh? Esta maderita la voy a poner aquí. Es que no es solamente eso. Es que me ha mandado de todo. Esperaros que, bebé, me vuelvo con mucho cuidado, pero los hilos de demonio no... Esperaros que os lo enseño. Mirad. Pues bueno, el paquete viene a rebosarnos lo siguiente. Es que se ha hinchado. Que voy a tener que coger y hacer una criba. Mira, porque es que es lo que he echado ahí no es nada. Aquí hay más. Mirad, el teddy, medio teddy. Ella cogió la bolsa y ha dicho, pa' Mercedes. Ala, guay. Y para que no tenga que abrirlo, se lo abro yo. Y se lo echo. Y ya ella sí eso. Madre de mi vida. Madre de mi vida, Isma, por favor. Esto es pa' jugar. Mirad. Más muelecitas. Yo le llamo muelecitas. Mirad. Cabecitas de conejo. Es que hay de todo. Mirad. Paloma. Espera. Más cabecitas de conejo. No, no. Mira. Esta mujer me ha volcado ahí el paquete. Y yo, de verdad, que cuando los compro, que voy con tanto cuidado, que no se me abra el paquete para decorarlo. Y esta mujer, así, me encanta. Porque es otra forma. Y yo no tengo esta manera. Y entonces, pues, como que me gusta. Mirad. Estrella, pero estrella, ¿eh? Otra maderita. Mirad. Mariposa. Mirad que bola. ¿Eh? Bueno. Vosotros me diréis. Es que... Pues así. Esto no es nada. El paquete viene... Mirad. Otra maderita, que es un unicornio. El paquete viene hasta arriba. Si yo no saco esto, ¿qué es lo que pasa? Que me voy a cargar medio paquete. Y además, las bolillas estas chiquitillas de poliespan, que además de que tienen, se van pegando en todos lados. Pues es que yo no sé cómo. Mirad. Ya me dios vosotros. Si es que esto no nos ha pegado. Que no hay quien la saque de ahí. De verdad que a mí me hace un montón de ilusión. Pero que para abrir el paquete me gusta un montón. La verdad. Pero mira. Es que son preciosas. Las lentejuelas son divinas. Bueno. Yo pensaba meter todo esto en un sitio y ordenadamente. Pero esto lo he hecho aquí y saltan y se van para el otro lado. Y así. Porque las bolas estas son incontrolables, ¿eh? Ya digo yo. Si para los reyes me hago en vez de serpentina. Echamos de esto a los pobres de los barrenderos. Vamos, lo volveríamos. Salado. Mirad, qué bonita. Es que las lentejuelas son una preciosidad. A mí me gustan mucho estas lentejuelas. Me gustan un montón. Pero si es que ya te digo. Que es que me hallan a la caja. Yo no sé cuántos reyes habrá colocado esta niña aquí. Bueno, vamos a echarlo para allá. Me voy a dedicar. Porque si no. Con todos los paquetes que hay. Bueno, y encima se me pegan hasta los dedos, las manos. Venga. Seguimos. Vamos a abrir este. Que pone Love You. A ver. Y ahí que voy. Es que yo... A ver. A ver, a ver. No sale. Entonces hay que abrir aquí también. Y de ahí. Es esto. Ahora. Uy. Está pegado. Bien pegado. Ay, mirad. Me lo ha hecho ella. Ay, así. Ay, qué bonita es, Isma. Ay, qué chula. Las moñas. No había visto yo nunca las moñas hechas así de polipiel. Qué bonitas quedan estas teloscopias. Qué bonita. Mira, de unicornio. Qué bonita, Isma. Recuerda. Recuerda, remender. Qué bonita. Qué pasada. Qué trabajera. Madre mía. Qué ilusión, de verdad, eh. Que me encantan. Que me gustan un montón. Esto se lo voy a poner aquí donde venía, ¿vale? Para que no se despierta. Qué bonita. Bueno. Son preciosas. De verdad. Me gustan mucho, mucho, mucho. Vamos a abrir más. Aquí hay más. Esta, la de polipan, yo la utilizo mucho para ponerla alrededor de las flores. Y me gusta mucho, mucho como queda. Muchísimo. Y esta lentejuela, ya vuelvo a repetir, que es que me encanta. Me gusta mucho hasta el color. Sigo. Porque aquí hay para cantar, para jugar vengo siete o ocho veces. Mira. ¿Vale? Vale, pues ya. Vuelvo a sacar. A ver. Ah, bueno, aquí hay otro. Mira. Este que es como una taza que pesa un quintal, tú hay que decirlo, con una florecita. Mira, qué mono. Y el chivoa es precioso. Es un pajarito. Qué mono. Vamos a abrirlo. Uah. Es que quiere saltar por lo aire. Ahí. Vamos a abrirlo. Hay que abrirlo además por aquí. Uy. Esto viene muy prieto. No sé si hay algo que se rompe. Madre mía. Es esto. Y además que pisa un montón. Uah. Allá. Allá. Para atrás. No sé lo que es. Parece un tarro. Parece un tarro. A ver. Me gusta, Isma. Me gusta porque reciclan mucho. Y a mí me gusta mucho reciclar. De verdad que sí. Yo en mi casa separo basura. Y lo que puedo... Digo, me va, vale. Me va, vale. Tengo de mierda que me llega el techo ya. De verdad. Es que me... Claro, si no guardarás tanto. ¿Qué? No puedo decir una acumuladora de esas que salen en la tele. Que tiene... Pues probablemente. Ay, qué bonito, Isma. Mirad. Oh, Betta. Qué bien te sale esto a ti, eh. Mirad que... Qué tarro. Mirad. Qué bonito. Por favor. Qué bonito. Qué chulo. Toma. Allá. ¿Queréis más? Madre mía. Está ahí. Qué bonito. Es que quiero apartar un poquillo. Tengo las manos del calor. Están sudando. A ver. Madre mía lo que me ha hecho este nudo. De verdad. Mirad. Uy, qué bonito. Esto es un dono. Una galleta esta de la pasta esta que se ha desecado al aire. Uy. Una piruleta. Ay, qué mona. Bueno. Bueno. Mirad. Una nube. Y aquí que yo... Esto no lo voy a sacar porque es que... Está más llenado el tarro. Mirad. Me ha metido dos bobinitas de hilo. Una lleva un hilo dorado entrelazado en naranja. Y este es lila. Y después... Toma. Mirad. Gotita de esta de Teddy. Que esto no lo saco yo, ¿eh? Ahí está. Toda revuelta. Muy, muy chula. Me ha gustado. El tarro es una maravilla. Pero una maravilla, ¿eh? Ya lo digo. Esto está hecho con decoupage. Mirad, qué bonito. Mirad, qué chulo. Qué bonito es. Oye, se te da tibia en esto, ¿eh? De lo de la cuerda y tal. Esto lo voy a sacar y lo voy a poner a paz. Madre mía, Isma. ¿Qué pasó? ¿Te has pasado, macho? ¿Te has pasado? Esto lo voy a poner por las cosas de la costura. Yo no tengo mezclada la costura con el escra, porque si no ya... Vamos, con lo que veo, no encuentro yo una aguja. Como no me la pinchen... Esto te digo, ¡ay, que me he pinchado! Pero no. Ay, Dios mío, Dios mío. Venga, vamos a seguir abriendo. Que todavía esto... Ya se me había olvidado, pero... Pero no. Madre mía, si es que aquí está. Por favor, mirad. Estos son flecos, que se han enganchado en lo que yo había visto. Pero ahí, ahí, vamos. A por una tienda, porque yo te diría, voy, ¿eh? Venga, te voy a coger. Madre mía. Por favor. Ah, te lo voy a ir aquí. Se va. Mirad. Este... Es otro. Mirad. Toma. Toma. Como van cayendo. ¿Qué ves? Como tengo las manos sudando, se me pega las manos y se van a caer al suelo. Hasta ahí. Este aquí. Vamos, ¿eh? Voy a abrir. A ver si puedo ir. Ese de allá. Ese de allá. Ahí. Vamos a abrirlo. Mirad, el lacito que me ha puesto. Súper... Este rosa es el que me gusta a mí. Para el verano. Me encanta este rosa. Qué bonito, ¿eh? Y lo ha pegado aquí con silicona. Mira. Este rosa me encanta. Me recuerda mucho ese tono de rosa. Me recuerda mucho cuando yo era chica. Los juguetes, mucho venían en ese tono, en ese color. Por lo menos lo mío. A ver. Vamos a ir abriendo. Aquí hay más piedra. Y esto. Me ha mandado. Ah, me ha mandado retales de trocitos de tela. Bueno, aquí saldrán más. Mirad. Mirad. ¿Qué me ha mandado? En azul. Mira este. Qué bonito este. Qué bonito. Mirad. En verde. Guau, qué chulo. En rojo el mismo, pero en rojo. Un trocito, un retal, este de naranja. Mira este. Qué chulo. Yo de esto también me dieron a mí un montón. Mirad. Qué bonito. Más. Huele bien esto. Mirad. Qué bonito. Ay, este. Mirad. Qué bonito. Mirad. Por aquí. Este es el rebeno y este es el derecho. Qué bonito. Muy, muy chulo. Mirad. De dos colores. Pacham. Huele bien esto. Este en azul, igual que el otro, pero en azul. Para hacer un pañito. Un caminito de mesa. Mira. Qué bonito. Este. Y este. El lila. Mirad, qué bonito. No lo voy a abrir. Porque este parece más grande y se me va a ir de madre. Porque se me va a caer todo esto por el otro lado de la mesa. No sé, ya te digo. Y ahora lo único que faltaba es que se me enredara en la... Mira. Plata. No. Es lila. En acarado. Y lleva como un hilo plateado. Muy bonito. Y este. Marrón. Que también es grande. Mirad. Es muy bonito. Muchas gracias, Isma. Me gusta un montón. De verdad. Si no se ha venido... A ver. Lo voy a poner aquí. Me gusta un montón. Lo estoy apartando porque vienen más cosas. A ver. Aquí hay otro. Mira. En gris. Vamos a abrirlo. Ya lo abro. ¿Qué es eso? Qué guay. Mirad. El packaging. No me voy a dar ya ni cuenta del packaging, ¿eh? Ya tontería la precisa. Voy a lo que voy. Ay, qué chulo. Ay, Isma. Muchas gracias. De verdad. Mirad. Madden. Madden with love. Qué packaging más chulo. Pero es que esto me encanta. Sabéis que... Ay, es un... Ay, mirad. Qué bonito. Me encanta. Mirad. Ay, qué... Es un carrito de... Como... Que lleva un helado. Qué bonito. Ay, Isma. Es precioso. Muchas gracias. Me flipan colores. Qué bonito. Joder. Qué chulo. Este, este lo guardo. Yo lo tengo que poner en mi cortina. Porque este me gusta un montón. Qué bonito, Isma. Muchas, muchas gracias. Qué bonito. Me gusta. Más. A ver. A ver. Qué cuciero. Porque aquí. Un pajarito. A ver, a ver, a ver. Madre mía, Isma. Tú estás pegado, eh. Esto es venganza. Más lentejuela. Mira. ¿Ves qué digo? Esto salta. Esto. Esto salta como quiere. Madre mía. Esto es una venganza. De la... Ima. Me. Ima, te va a enterar tú cuando yo te mando otro paquete, eh. Yo no digo nada. Aquí se me ha metido una lentejuela, así que todas para afuera. Yo no puedo, no puedo. No puedo. Para porra. Fuera. Esta no vale. Porque está en música y ahí no coge. Fuera. Ahora te mando. Ahora lo voy a enseñar. Mira. Otro paquete. Con una mariposa en dorada. Preciosa. Claro que lo voy a enseñar. No te vaya a creer que no. Esto es una venganza. Bueno, bueno. Claro que lo voy a enseñar. Claro. No voy a enseñar. Pero sigue la misma. Por favor. Ata botones, señor. Había metido. Están por ahí sueltos. Seca que hay otros. No hay botones, cuenta. Madre mía. Mira. Esperadlo. Un minuto. Tabujones. Todo esto está por ahí. Rodando. Otra cuenta. Madre de la mano hermoso. Bueno, ya se están cayendo, eh. Lo digo de verdad. Por el suelo. Bueno. Vamos a abrir este. A ver. Uy. Si es que... A ver. Yo pensaba muy bien, pero al final el niño me desespera. A ver. Pero no estoy pasando bomba. A ver. A ver. Aquí hay algo que tiramos de ello. Y... Ay, qué bonita, Isma. Esta tampoco la tengo. Qué chula. Madre mía. Mira, qué bonita. Las flores. Y este sí lo compré. De marquitos de flores. De marquitos de... Mira este. Son pegatinas, eh. Qué chulo. Me encantan. Y después, flores. Que esto nunca viene mal. Esto me encanta. Porque las flores... A ver. Las utilizamos. Y cuando utilizamos... No utilizamos una flor. Entonces tenemos que tener bastante. Muchas gracias, Isma. Aquí hay otro. Home sweet home. Hogar dulce. Hogar. Sweet. Esto me trajo de la hojita. A ver. Y ahí que voy. Y ahí que vamos. Cuando digo... Abracadabra. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver. A ver. Y tira. Y tira porque me toca. A ver. No, no puedo tirar. Más. Guau. Mira. Qué mona. Qué bonita. Mira, qué chula. Qué mona. Y estas. Estas me encantan. Qué mona. Ah. Esta es la que me has puesto tú. En el packaging. En este. Míralo. Parecida. No es el mismo. Ah, ah, ah. Qué guay. Madre mía, Isma. Qué bonito todo. De verdad, Isma. Me ha encantado. Y me lo estoy pasando de muerte. Nunca mejor dicho. Con la bolita de poli. O demás. O como que no. Pasa nada. Pero bolita de poli. Madre mía. Vale. A correr. Vale. A correr a la calle. ¿Eso? ¿Eso es una cascadera? A ver. Es una maderita de un búho. Ala. Isma, te mato. Isma, por Dios. Isma, por Dios. Isma, por Dios. Madre mía. Y hay más, eh. Oh. Lo que está saliendo de aquí. Esto es venganza. Esto es venganza. Esto es venganza. Esto es venganza. Mira. Qué bonita la maderita del búho. Está la quito. Bueno, y todo lo que se ha quedado ahí enganza. Anda. Ya no se ha conido una más. Mirad qué bonita. Precioso. Un pincho escapero. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito. Que hay más, eh. Que están cayendo. Madre mía. Y aquí hay más. Mirad qué bonito. Qué fino. Me ha encantado. Este packaging me gusta mucho. Madre mía. Este lo voy a reutilizar. Voy a sacar el pincho escapero. Cinco. Cinco. Esto se ha pegado aquí. Se ha pegado. A ver. Oh, oh. Ahora. Rayetes son. A ver. A ver, Mercedes. Ahora. Mirad. Este es para utilizarlo. Y mirad mi pincho. Ay, qué bonito. Me gusta, me gusta, me gusta. Mirad. Qué bonito. Una almejita, un delfín, una llave. Qué guay. Más muchas gracias. Ya tengo tres. El de Eva. El tuyo. Y el de la hermana scrapera. Aquí. En Melilla tengo otros tantos. Pero esto lo dejo aquí. Ay, qué bonito. Me gusta un montón, de verdad. Es precioso. Y los colgantes me encantan. Sabéis que ahora en mi casa tener un pincho escapero es imprescindible. Es imprescindible para todos. De verdad, ¿eh? Palabrita del niño. Entonces, tengo aquí y tengo allí. Porque todo el mundo... Mamá, un pincho beso que te manda... Madre mía. Un pincho beso que te manda... Por Dios. Si es que esto es... Madre mía, madre mía. ¿Ha cogido la bolsa? Y me la ha volcado. Palabra. Es que lo voy a enseñar. Madre mía. Pero, ¿tú te crees que me maten aquí? Haciendo... Madre mía. Yo te mato. Te lo juro. Pero es que está todo revuelto. Y entre todo, mirad, hay cabeza de Mickey. Hay estrella. Por ahí he cogido antes un lazo que se me ha resbalado. Y yo no se me ha ido a parar. Mirad, el lazo. Si es que ha cogido... Yo te digo yo que está cogido la bolsa y ha dicho todo a ella. Andando. Madre mía. Bueno, lo voy a enseñar ahora, ¿eh? Para que veas. Vamos a abrir este. Este, mirad. Con un slime-mile. Y tan slime-mile. Me voy a tirar recogiendo. Y esto. Esto que es bien. Esto que es lo que hay. A ver. ¿Dónde está ahí? Bueno. Para allá, para allá, para allá. Mirad, esto lo quitaré. Ahora tengo que revisarlo todo. Porque yo el lobo no lo quiero tirar. A ver. A no ser que se quede muy bien. Yo la... El papel de seda se quede a la basura. Esto que es bien. Una mosquitera para la ventana. De 1,30 por 1,50. Ahora. Y esta es una mosquitera también para la ventana. De 1,30. Fuera. Mosca y mosquito. Bueno. Pues prefiero esto. A no el chisme eléctrico ese que no discrimina y los mata todo. Y después tenemos a los pájaros pidiéndonos comida. Porque a mí me piden comida los pájaros. Bueno, esto... ¿Qué hago con ello? Lo que se me ocurre. Tú lo habrás utilizado para algo. Y me lo habrás comprado por algo. Pero yo no creo que sea de mosquitera. Así que... Cuando pueda, me enseña. Me dice para qué lo utilizas tú. El pincho este sigo sin saber... No sé lo que es. A lo mejor estoy metiendo la pata. Tú de dónde vienes. La raroca. Tú de dónde vienes. Sí. A ver. Yo voy a abrir este. Que también es chulísimo. Y también viene... Ah, mira. Qué bonito. El pincho este no sé para qué es. Le preguntaré a ella. Porque es que no tengo ni idea. Ah, será para poder hacer billetas y ya está, ¿no? Que ya la ha decorado. Vamos a tirar de aquí. Aquí viene algo más. No. Mira. La ramita. Y esto va afuera. Porque esto lo quiero yo. Ahí. Y esto acá. ¿Qué me ha mandado? Mira. Qué bonito. Con la mariposa y los cascabeles. Ah, son asesinos. ¿Qué me ha mandado nuestra? Pero... Esto lo quiero para porque... A ver. Este va a haber que romperlo. Porque al estar enganchado ahí... Sí. A ver. Hay que romperlo. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Voy a meterle las tijeritas. Las tijeritas quedan enteras de la barra. Pero cuando además se va, la tijera... Des. Bueno, me la he encontrado desmontada. La hemos vuelto a montar. Menos mal que estaban todas las piezas. Mira. Qué chulo. Son... Efectivamente. Son adornos scraperibles. O un adorno scraperil. Madre mía, Inma. Madre mía, Inma. Mira. Es que... Mira. Qué chulo. La M de Mercedes. Sí. Mira. Qué bonito. Madre mía. Madre mía. Mira. Qué bonito. Con un pescadito. Con un cascabel. Qué bonito. Y este es una maceta. Mira. Qué mona. Esto no lo había visto yo. Madre mía, Inma. Qué preciosidad. Y el enganche es un corazón. Esto está precioso. Qué bonito. Mira. Esto lo que voy a hacer es que como yo tengo mi cortina recogida con una alzapaño, pues se lo voy a colgar. Porque es que me gusta mucho como queda así. Esto puede ser un alzapaño perfectamente. Es que es precioso. Madre de mi vida. Y además es contundente. ¿Dónde? Todo vuestro sueño. Todo vuestro sueño. Es nuevo. Es muy bonito. Se ha apagado. Mira. Qué bonito, ¿eh? Muchas gracias. Me gusta un montón. Aquí hay otra cosa. Ya es que no te voy a poner un poco más allá. Porque más allá, más allá, más allá. Uy. A ver. A ver, a ver, a ver. Mira. Mira qué ingeniosa, ¿eh? El tarrito este Thompson o Johnson lo ha puesto en 3D. Y después detrás le ha metido como la flor y tal. Como aparentando que es un jarrón. Y le ha quedado precioso. Y yo estoy levantando porque lo quiero. Bueno, ahora lo recorto. Ahora lo que voy a hacer. Vamos a abrir más florituras. Parece que estoy haciendo un partido de fútbol. Esto no es así. Esto es durito, pero no tengo ni idea de qué puede ser. Madre mía. Esto lo quiero. ¿Esto qué es? Mira. Qué bonito. Qué precioso. Shock, shock, shock. Qué bonito, Inba. Mira. Al detalle, ¿eh? Qué bonito. Mira, se cierra con un lacito. Mira, los colgantes. Mira cómo se pegan. Y vamos a abrirlo. ¿Esto qué es? Se sale. Ah. Ah, es como una especie de loa de pack. Me ha metido flores lilas. Ahora, y por detrás. Mira, qué bonito. No lo había visto. Precioso. Aquí lleva un bolsillo. Mira. Y al filo le ha puesto ganchillo. Qué bonito. Hello, friend. Mira las maderitas. De mariposa. Y de flor. Mira, qué bonito. Oye, qué papel más bonito. Qué bonito. Mira. Mira. Un cactus. Dos cats. Tres cats. Súper gigante. Precioso. Qué bonito. Anda, y aquí me ha metido. Hay otro bolsillito. Y aquí me ha metido un sellito de Mintopia. Ahora, y por detrás más. Un sellito de Mintopia. Que no. Tokio. Pone. Mirad qué bonito. Mirad la piña. Y por detrás, mirad. Ay, qué bonita. La ranita. Y esto que... No sé, me parece que es un dinosaurio. Es precioso. Con muchas gracias. Me ha enamorado y encantado. Qué bonito. Muchas gracias, Isma. Me encanta todo, de verdad. Es muy, muy bonito. Es una loa de pa... Ah, pero es que aquí hay más. ¿Cómo? Pues ahí. Pues me ha mandado a hablar de esto del líder. Del líder. Yo creo que ya estoy del Ted y los Daikud. Yo he comprado. Y creo que este no lo recuerdo. Lo compré el otro día con la mamá de Ana. Que lo encontré. Creo que sí. Que tengo un paquetillo. Muchas gracias, Isma. Pues todo lo gasto yo. Bueno. Pues igual que tú. Para todo esto. Mirad. Es preciosa. Esperad. Que voy a meterle aquí. La mariposa y la flor y esta que se me voy a meter aquí. Pues muy bonito, Isma. De verdad. Es precioso. Muy, muy chulo. Me ha encantado. Muy bonito. ¿Qué os parece? Se ha vuelto loca esta mujer. Y yo creo que esto, que estoy dando la vuelta, que no es para nada. No trae nada. Sino que esto es una decoración de esto para poner el rollo de servilleta. Creo. Ahora le voy a preguntar. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí, que es para el rollo de servilleta. Y le ha quedado fenomenal, eh. La verdad. Esto. Este me lo voy a llevar para mi mesa de Cádiz. Que allí sí tengo rollo. Aquí no. Aquí las compro sueltas. Vamos, sueltas. Servilleta. A ver. Y aquí. Está bien. Bueno. Y aquí. Que ya este ya es el último. Que me queda por abrir. Que pone Make it Happen. Happen. Fija. No fácil que escribí y leí igual. Tú dices una cosa y lo escribí igual. Pero no te inventes. No pongas palabras de más. Y nosotros, que encima. Quitamos palabras. Esto todavía más difícil. A ver. Vamos a abrirlo. Y esto me da la nariz. Que parecen papeles. ¿Son sellos? ¿Esto qué es? Inma. Inma, Inma. A ver. Vamos. Ay. Ahora. ¿Esto qué es? Esto nunca lo he visto. Mirad. No sé qué es. Gorgio Santoro. Parece en sello. Mirad. Parece en sello. Pero no pueden ser sellos porque esta cartulina está como así. Tiene como relieve. Mirad. O esto es lo que llaman sellos digitales. No lo sé. No lo sé. Porque yo no tengo impresora. Y entonces. Qué chula. Me encanta. Y para recortar. Ay. Qué bonita esta. Para recortar y pintar. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Inma. Mira. Para Navidad. Forever. Be me valentine. Qué bonito. Uuuh. Mirad. Los diablos estos. Oh. Y esta. Mira. Y aquí he mandado otra. Esto lo ha impreso tú, ¿no? Oye. Qué chulo. Yo me quiero comprar una impresora. Pero mi marido dice. ¿Para qué te voy a comprar una impresora? Si no la vas a utilizar. No vas a ver. Pues es verdad. Que tengo ahí la cameo. Y no sé utilizarla. La dos. Y no la he... No. 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 Inma. Aparte de que... Me acuerdo mucho de la leche que te dieron. Por... No por nada, ¿eh? Por estas bolitas, mi compadre. Ahora os voy a enseñar. Cómo sigue la caja, ¿vale? Pero... A ver. Mira. Esta es la caja. Voy a quitar lo gordo que sería esto. Que por ahí entre medio todavía queda. ¿Vale? Voy a quitar los flecos estos amarillos. Y mira. Mira. Pero es que... Ahí debajo todavía hay más. Y por ahí hay más. Porque claro, el hombre de correo no trae la caja sin moverla. Hay de todo. Hay arandelas. Mirad. Cabujones. Estrellas. Esto que es. Maderitas. Cabezas de conejo. Botones. Nada. Pues Mercedes. Ya sabes. Te sientes hasta la noche. A ver la tele. Y en vez de ver la tele te pone a mirar. Cuenta. Bueno, bueno, bueno. Esto es lo que hay. Y ya está. Así que nada. Me voy a poner a recoger todo esto. Que si lo llevo a saber el paquete se queda aquí. Y no me lo puedo llevar. Y no me lo puedo llevar en paquete. Tengo que meterlo en maleta. Porque he venido andando. No llevo coche. Y entonces me lo tengo que llevar así. Y nada. Nos vemos si queréis en un próximo vídeo. Que yo supongo que a esta altura. Si esto se sigue saliendo. Yo no sé dónde salen tantas. Mira si que están aquí. Que digo yo que a esta altura. Ya supongo que lo próximo. Pues será un. ¿Cómo se llama? Un. Uno de comprita. Que lo voy a grabar ya. Aunque irá detrás de este. Pero ¿por qué? Porque ya que he venido cuatro días a la península. Hacían. No he comprado mucho. Pero hay cosas. Que me han hecho falta. Y entonces. Y esto lo voy a guardar aquí. Y entonces he ido. Y he hecho alguna comprita. Y ya os digo. Nada de. Uuuh. Pero. Si que he comprado. ¿Vale? Vete. Y yo haré. Manita. Voy a dejar de comprar. Chicas. Os dejo. Espero que os haya gustado. Todo tanto como a mí. Creo que esto. Ahora le preguntaré. Pero creo que es para poner el rollo de cocina. Que ella lo ha. Esto creo que es corcho. Y con un palo. Mira lo que ha hecho. Creo. Creo que es así. Que está reciclado. Y me parece una idea increíblemente buena. Y lo ha reciclado. Y le ha quedado fenomenal. La verdad. A mí me gusta. Besos para todas. Cuidaros. Y más. Mi venganza será terrible. De verdad. Esto. Esto. Recoge esto. 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 Porque lo demás. Vale. Pero esto. Mira. Pero. Pero esto. Y salen volando. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Tú has dicho. Tú me vas a mandar a mis flecos. Pero yo te voy a mandar a ti. El diluvio. Y así ha sido. El diluvio de. No te cuesta la garganta. El diluvio. De bolita. Besos para todas. Y más. Que te va a acordar. Que te va a acordar. Venga. Chao. 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 Ottele. Uy.